Nosotros, a ver, en algún momento, hace algunos años, sí se ocupaba bomberos de este tipo de situaciones que se dan en viviendas particulares. Acá vemos nosotros desde la municipalidad, lo que hacemos es trabajar sobre las dependencias municipales. Allí sí tenemos contratada una empresa que se encarga de la desinfección o la desincentación, en este caso, que son empresas habilitadas para tal fin. En el caso de este vivienda en particular que vos me planteás, la municipalidad no puede hacerse cargo, no tiene ni los medios ni la competencia para realizarlo. Es por eso que cuando la gente se llega por ambiente o nos trasladan el reclamo al área de ambiente, nosotros lo más que podemos hacer es darle a conocer a alguna de las empresas que trabajan en nuestra localidad como para que ellos las contraten en forma particular y puedan solucionar el inconveniente que tengan. Bueno, la respuesta entiendo, no está a mi cargo el área de seguridad ciudadana, pero entiendo que la respuesta se le dio derivándolo a bomberos como antiguamente era. Seguramente ha habido alguna mala comunicación con la gente de bomberos para estar al tanto la secretaria del área de seguridad ciudadana para saber que ellos ya no cuentan con los elementos como para poder afrontarlo, pero la respuesta fue correcta a lo que venía ocurriendo hace un tiempo atrás. Como lo hacen la mayoría de las municipalidades, yo he sido director del área de control ambiental de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, a título ilustrativo, y ocurría lo mismo y se trabajaba exactamente de la misma manera. Es que además de ser riesgoso, el personal municipal no está autorizado para ingresar a domicilios particulares en ninguna situación, salvo casos especiales, es que podría ser uno si tuviésemos un área específica para resolver este tipo de situaciones. Quizá podría estar dentro de la competencia de un área de defensa civil que lo tuviese contemplado como en algún momento lo elaboramos para la ciudad de Córdoba, para casos de emergencia como esta que vos me planteaste. Nosotros hoy todavía no lo tenemos planteado de esa manera en nuestro municipio. Bien, defensa civil no existe en la municipalidad. Existe, sí, existe, hay una persona que está a cargo, el titular, como por ley le corresponde, es el señor intendente, y en cada emergencia que hemos tenido se conforma el comité de emergencia y se da respuesta. Yo lo que me referiría con lo de esto de dar solución a este tipo de eventualidades es tenerlo contemplado a este tipo de situaciones para que algún área que podría ser, no digo que sea específicamente la de defensa civil, pero podría ser esa, hacerse cargo de esta situación ya que ni bomberos, ni la policía, ni nosotros tenemos un área para resolver este tipo de emergencias. Sí, es algo que habría que conversar con el secretario de Gobierno, que es quien tiene a cargo el área de seguridad ciudadana, y plantear esto a ver en qué ámbito se puede o se podría llegar a establecer algún mecanismo para dar solución. Situaciones en donde interviene el área correspondiente de desarrollo comunitario de la municipalidad, con una evaluación que hace la gente que está trabajando con ellos, los asistentes sociales y demás. En esas situaciones, no digo en este caso de emergencia, pero en otros, que requiere la intervención de algún tipo de desinfectación o desinfección, obviamente la municipalidad sí lo atiende, desde luego. Cuando hay gente que no tiene recursos para poder recurrir al contratar a una empresa particular. Es algo que estoy ahora, a raíz de esto, me voy a ocupar de conversarlo con el secretario de Gobierno para ver qué mecanismo podemos articular para dar una respuesta rápida a situaciones de esta característica. La respuesta debe ser algo segura, como para que pueda darle tranquilidad, solucionar el inconveniente en el momento. Estamos trabajando, por supuesto, en todo lo que es nuestra planta de tratamiento, en todas las dependencias municipales. Como te digo, la empresa que está encargada de eso lo está realizando en forma periódica, además de las tareas de limpieza que estamos llevando adelante con cuadrillas propias y contratadas en las riberas de ríos y arroyos.